¡Bienvenidos a Islandia! Godafoss es conocida por todos los islandeses como la cascada de los dioses. El origen de este curioso y místico apodo se debe a uno de los hechos más relevantes en la historia de Islandia, su cristianización en el año 1000 d.C. Según cuenta la leyenda, tras haber desterrado el paganismo en el alpinge de Zimbelir, Porjeir, uno de los principales gobernantes de la isla por aquel entonces, lanzó al agua de Godafoss todos sus ídolos paganos, cambiando así los dioses vikingos por el dios cristiano. A Dinyandifoss se la conoce como el velo de la novia, por el gran tejido de agua que se esparce sobre las rocas escalonadas de 100 metros de altura, creando un efecto bellísimo. Hay un sendero que conduce hasta la misma base de la cascada. Dinyandifoss es una de las cascadas más bonitas de Islandia y uno de los iconos de los fiordos occidentales. Está dividida en siete tramos, cada uno con su propio nombre. El nivel superior es el que recibe propiamente el nombre de Dinyandifoss, que en español significa atronador. Esta pequeña y encantadora cascada se encuentra cerca de la impresionante montaña Kirkufell, un cerro rematado en pico que recuerda al tejado de una iglesia vikinga. De ahí que su nombre sea precisamente Kirkufell, que viene a significar la montaña Iglesia. Es una de las cascadas más fotografiadas de Islandia. ¡Gracias!